con el PowerPoint. Entonces, migraña. Ahora vamos a hablar de la migraña. Bueno, migraña, cefalea, un poquito en general del dolor de cabeza. Como muchas otras enfermedades, también los cánceres que hablábamos antes, el mismo dolor de espalda, no son todos iguales. Hay muchos tipos de la migraña también. Está la migraña común. Migraña quiere decir hemicráneo. Es la palabra que quiere decir que duele más bien una parte de la cabeza. No toda la cabeza, sino a un lado. Entonces, está la migraña común, que es la migraña sin aura o la migraña con aura. La aura es una serie de síntomas neurológicos, como por ejemplo, destello de luz, como borroso, etcétera, que precede la migraña y suele estar asociada a migraña fuerte. Luego, todas estas son migrañas que pueden venir, por ejemplo, muchos pacientes que tienen la migraña, la tienen un día o dos días y luego ya, aparte que toman sus medicamentos, y luego se le pasa y luego a lo mejor durante mucho tiempo no tienen ninguna migraña. Migraña crónica, cuando dura constantemente. Entonces, ya sí, eso sí es bastante molesto, ¿verdad? Más de 15 días. Luego está un tipo de no migraña, sino cefalea, prácticamente cefalea, es dolor de cabeza de origen tensional. Esta tiene origen en cervical. Entonces, estamos viendo que la migraña tiene distinto origen. Por ejemplo, también está la migraña hormonal, que tenemos aquí, que es la migraña que le suele dar a las mujeres en relación a o la ovulación o la menstruación. En definitiva, le viene una vez al mes en un momento dado de su ciclo menstrual. Migraña hormonal, para los cambios hormonales. La cefalea en racimo, que son ataques periódicos que duran luego bastante tiempo. Son como clúster, ataques que vienen y se repiten durante, a veces hasta meses. Y, en fin, seguramente hay también más subgrupos de tipo de migraña. Son distintos tipos de migraña, pero tienen algo en común, que duele la cabeza, por empezar, y digamos que en muchos casos, en muchos casos, el problema no está en la cabeza, porque en la migraña hormonal, el problema está en todo el sistema hormonal. En la tensional está en cervicales y en la migraña con aura, realmente no se sabe muy bien dónde está el problema. Luego, ojo, mucho ojo, si decidimos atender a pacientes con migraña, tenemos que ver si no existen tumores, problema de la vista, problema del oído, que sería un problema específico de la cabeza, pero en este caso, el neurólogo lo detecta sin problema. Sin embargo, ya saben que la mayor parte de las personas que tienen migraña, tienen migraña de tipo idiopático. Entonces, aquí tenemos que tienen en común toda esta migraña. En muchas no suele existir una lesión orgánica en la cabeza. A lo mejor hay una lesión en el hígado que causa migraña, o en la columna, pero no en la cabeza, pero duele la cabeza. Son idiopática. Muchas veces, existe un problema funcional, mejor dicho, disfuncional o energético. Y la cabeza es el órgano diana. El concepto de órgano diana es interesante tenerlo en cuenta porque no solamente la cabeza puede ser el órgano diana. La cabeza es el órgano diana en la migraña, en la cefalea. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen como órgano diana, no sé, las lumbares. Como parte de la columna, pero en la zona lumbar. Si hace frío, le duelen las lumbares. Pero si se estresan, le duelen las lumbares. Si tienen problema económico, le duelen las lumbares. Si hacen demasiado ejercicio, le duelen las lumbares. En este caso, esta persona tiene como órgano diana las lumbares porque todos los problemas van ahí. Y generalmente, en la persona que tiene migraña, el órgano diana es la cabeza. No sé, por ejemplo, yo creo que mi órgano diana es el pulmón, que si estoy bajo de defensa, pues me agarro resfriado. Si hace frío, me agarro resfriado, etcétera. Pero tengo bien el estómago, tengo discretamente bien las lumbares y la cabeza, pues no me duele nunca. Entonces, cada uno prácticamente, incluso de las personas más o menos sanas, tenemos un órgano diana. Es el primero que se enferma. Hay gente que siempre le, cualquier cosa y le da dolor de estómago, le pierden el apetito, tiene un dolor en el estómago y su órgano diana es el estómago. Entonces, como en terapia cráneo sacral trabajamos la cabeza, que es el órgano diana de la migraña, pues uno más uno y me sale dos. Es muy interesante, es muy simplista lo que acabo de decir. Bueno, pues trabajo la cabeza porque duele la cabeza, pero en realidad funciona. Ahora sí. Yo, cuando, yo trabajo mucho con la migraña y cuando viene un paciente con migraña, evidentemente, tenemos que evidenciar, tratar, mejor dicho, con terapia cráneo sacral la cabeza, pero también ir a ver de dónde viene el problema. Entonces, en mi caso particular, si viene de las cervicales, le hago también cráneo sacral o quiroprática. Si viene del sistema digestivo, trato de averiguar que, pues, por ejemplo, que alimento, muchas veces son alimentos que sobrecargan el hígado o los intestinos, entonces basta a veces con eliminar ciertos alimentos. En otra persona hay un bloqueo energético, entonces se trabaja en un sistema energético, de forma energética, ¿no? Y así. Entonces, trabajar la cabeza, pero al mismo tiempo trabajar también el origen del problema. Así se consigue resultado prácticamente casi garantizado. Yo no lo digo ahora ya por chulería ni por presunción. La migraña es el único tipo de problema, el único, el único problema donde yo puedo garantizar los resultados. Si viene un paciente con dolor de espalda, no estoy seguro si puedo garantizar el resultado porque luego depende, esa persona se me va a cargar caja y le vuelve a doler la espalda, no depende solo de mí, pero en la migraña, una vez identificadas las causas y una vez que el paciente sigue más o menos una terapia mínima de 3, 4 sesiones, yo garantizo el resultado. O sea, que se va a aliviar o curar. Ahora veamos los aspectos concretos. En la cabeza descomprime las suturas. Ahora le voy a enseñar la sutura, bueno, ahora mismo. La sutura son las uniones de los huesos craneales, que fue un poquito el origen de la terapia craniosacral. Este es el hueso temporal y este es la escama del temporal. Eso es lo que vio Sutherland que respiraba como las agallas de un pez, pero todas son suturas. Esta es una sutura, estas son suturas, sutura lamboidea, sutura occipitomastoidea, sutura coronaria, sutura escamosa, sutura sagital aquí arriba que nos está viendo. Todas las uniones entre los huesos craneales son suturas. ¿Y por qué la sutura? Porque si yo tengo tensión muscular o de las membranas intracraniales, se comprimen las suturas. ¿Y qué hay dentro de la sutura? Nervio, pequeña terminación nerviosa, capilares y venitas. Capilares venosos, capilares arteriosos. Entonces, cuando una sutura queda comprimida, aparte que puede generar problemas a largo plazo, pero también genera de origen dolor. En el curso de terapia cráneo-sacral, cuando hacemos la práctica de liberar sutura, yo les aseguro que por lo menos la mitad de la gente dice, me siento que ya no me duele la cabeza, lo que le duele en la cabeza, claro, porque la mitad del dolor, de los dolores de cabeza, ya mejora con una simple liberación de la sutura. Solo eso. Bueno, entonces, la terapia cráneo-sacral libera la sutura, ¿no? Es una técnica sutil que libera la sutura. Equilibra el sistema nervioso central, equilibra, regula el sistema nervioso. La terapia cráneo-sacral tiene un poderoso, y no digo poco, un poderoso efecto sobre el sistema nervioso. La gente se queda dormida, la gente revive trauma, la gente tiene sacudida nerviosa, la gente empieza a moverse durante una terapia porque se le activan nervios, se le regulan, se desbloquean, es verdaderamente increíble el efecto en el sistema nervioso. De hecho, la terapia cráneo-sacral como primer punto de trabajo es precisamente el sistema nervioso. Elimina tensión muscular, bueno, es más sencillo. Desbloquea los meridianos de acupuntura de la cabeza, porque por la cabeza pasa mucho meridiano acupuntura, que corresponden muchas veces a la sutura. Entonces, sutura y meridiano van de la mano. Y también tiene un gran efecto sobre el sistema nervioso simpático, que es el que se activa con el estrés, con los nervios, con la ansiedad, y pasamos a un estado de lucha huida. Pasamos a un estado conocido como estrés, pero las reacciones son las de lucha huida. Es muy interesante este tema. Si le gusta, van a... Yo mañana le voy a mandar la grabación del webinar que está en YouTube y ahí está también todos los webinars anteriores donde pueden ver también, por ejemplo, el anterior sobre la parte emocional donde se habla del sistema nervioso simpático. Es muy interesante todo esto. Verdaderamente muy, muy interesante. Bueno, estas son la acción de la columna vertebral. Ahora veamos un poquito lo que es espalda, columna vertebral y todo. Duele la espalda. Diferentes tipos de dolores de espalda, obviamente, no es todo lo mismo. Lumbago, dolor lumbar, puede ser agudo o crónico. Yo diría que donde la terapia cronosacral es más eficaz en el crónico. En el lumbago agudo suele funcionar muy bien la acupuntura, la osteopatía, la quiroprática porque alivia verdaderamente rápido. La terapia cronosacral ahí es un poquito más lenta. ¿Por qué trabaja más desde dentro hacia afuera? Mientras por un lumbago agudo a veces simplemente hay que trabajar de fuera hacia afuera, es decir, los músculos de la columna. Cervicalgia, dolor en cervicales. Aquí también muy buen efecto en la persona que tiene dolor de cervical de forma crónica. En una tortícoli aguda también podemos tener un efecto. Hernia del disco, la protusión y hernia del disco son problemas muy comunes, muy desgaste del disco y aquí también se ayuda mucho. La ciática, que es un problema neurológico porque el nervio asiático es un nervio que va por la pierna, puede estar pinzado, puede estar dañado, puede estar lesionado y con la terapia cráneo-sacral le vamos. Señor Raúl, por favor, no me esté haciendo marca en la pantalla, le agradezco mucho. Gracias. Contracturas musculares, obviamente, hay muchas terapias, escoliosis y artrosis y también artritis que le había nombrado antes. que tienen en común todo esto problema porque son problemas diferentes. Si regresamos, lumbar, cervicale, siática es la pierna, la escoliosis es toda la columna pero también afecta un poquito los órganos, las costillas, el tórax, y todo. Y la artrosis puede ser cualquier articulación del cuerpo, ya ni siquiera solo de columna, artrosis de las manos, artrosis de las rodillas, etc. Entonces, ¿qué tienen en común? Todo esto es problema. Frecuentemente hay un problema postural, es decir, todo el cuerpo está mal balanceado. Lo saben muy bien los quiropráticos y los osteópatas, ¿no? Entonces, se puede trabajar de forma más estructural o de forma más sutil como en cráneo sacral. Contracturas crónicas. La mayor parte de estos problemas luego hay contractura crónica. Una contractura crónica no necesariamente duele siempre. El paciente te va a decir, no, me duele hace una semana. Pero seguro que si ese paciente lo hubiésemos encontrado hace un mes que no le dolía nada, tocábamos ese músculo, ya veíamos que estaba tenso. De hecho, el paciente que viene, por ejemplo, cuando le duelen las lumbares, nosotros le trabajamos las lumbares, sentimos que hay tensión muscular ahí, pero al mismo tiempo aparecen tensiones que el paciente no conoce porque hay contractura crónica. Podríamos decir en buena parte del cuerpo y no duele. El paciente, por lo tanto, no se da cuenta de eso. También, muy frecuentemente, existe el bloqueo energético. El bloqueo energético es un concepto energético. Es decir, no estamos hablando del cuerpo físico. Estamos hablando de, por ejemplo, la energía de la columna vertebral, la energía espinal, la que motivó David Palmer, el creador de la quiroprática, a desbloquear la columna y efectivamente, así funciona. Hay energía en la columna. La llaman, en yoga, la llaman kundalini. Nosotros, en terapia craniosacral, la llamamos marea media para llevarle la contraria, pero es la misma energía. Si se bloquea esa energía, hay dolor de espalda. También, no todo, pero muchas personas tienen estrés o ansiedad. ¿Y entonces, qué sucede? Tienen un problema de columna siempre, pero le duele cuando se estresan. Entonces, la causa también es el estrés. Y muchas veces, muchas veces, no siempre, hay un problema relacionado con el sistema nervioso. Entonces, también ahí la terapia craniosacral ayuda mucho. La terapia craniosacral también trabaja mucho a nivel de la columna porque no se explica como una terapia donde yo trabajo, porque realmente no se trabaja la columna, se trabaja el cráneo, se trabaja la pelvis, se trabajan los diaframas, se trabajan los órganos, pero realmente en terapia craniosacral la columna casi no se trabaja. Entonces, ¿cómo voy a tener yo una mejoría en la columna también? Porque la terapia craniosacral me trabaja la postura. Fíjense que la postura no depende de cómo yo me levanto hoy, hoy me voy a poner torcido, porque nadie quiere ponerse torcido. La postura es la mejor forma que tiene el sistema nervioso de gestionar el peso corporal con la gravedad de acuerdo a nuestras limitaciones. Vamos a hacer un ejemplo, tú estás totalmente alineado, ahora te pone un tapón alto o un zapato con bastante tacón, por lo menos 3-4 centímetros, pero en el otro pie no, en el otro pie vas descalzo. ¿Cómo te crees que vas a caminar? Pues mal, porque una pierna con el tacón va a ser más larga, entonces tu cadera va a compensar, tu columna va a compensar, se va a formar una escoliosis prácticamente, ¿por qué? Porque no tiene la misma longitud de pierna, una tiene un tacón y la otra no, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace la cabeza? ¿Y el sistema nervioso? El sistema nervioso ha dirigido toda esta operación a través de los sensores que tiene en el pie, en los ojos, en el sistema vestíbulo-coclear, en realidad la información no ha partido de abajo del pie, ha partido de la cabeza, de hecho, la cabeza mantiene una relación muy estrecha con la postura, regula la postura, entonces la cabeza es el órgano principal que controla la postura y eso está estudiadísimo, no es que lo digamos solo en terapia cráneo-sacral, por lo tanto, el sistema cráneo y meninge de la cabeza tiene mucho que ver con la postura. La postura es controlada por el sistema óculomotor que son los músculos motores del ojo que controlan la posición del ojo para la visión y el sistema vestíbulo-coclear. Para hacerla breve, diríamos que el ojo y el oído controlan el 70-80% de nuestra información sensorial que regula la postura. Lo otro viene del pie. Sin embargo, el pie informa y dice, oye, pues estoy bien, estoy hacia adentro, estoy hacia afuera, estoy más corto, estoy más largo y me llega la información a la cadera y la cadera compensa un poquito, pero toda la información otra vez viene descendiendo desde arriba hacia abajo. Entonces, la postura está controlada por un sistema que integra la información procedente de la vista. El reflejo oculomotor, el sistema vestibular que es los órganos vestibulares del oído que regulan la postura también y el pie. Estos sensores informan al cerebro que a través de los músculos de las fascias modifican la postura corporal. Entonces, prácticamente en la cabeza están los directivos lo que deciden cómo va a ser nuestra postura y nosotros trabajamos desde ahí, desde la cabeza. También hay otro punto que es necesario conocer. Todas las fascias llegan a la cabeza y la fascia controla, prácticamente conecta y relaciona entre sí todas las distintas partes del cuerpo. La fascia prácticamente me da la globalidad. En este dibujito que vemos aquí vemos varias líneas que representan más o menos cadena de fascias como conectan las distintas partes. Al final, todo llega a todo, pero todo llega directamente a la cabeza. Es decir, la cabeza sigue siendo el jefe del grupo. Bueno, la fascia transmite el MRP cuando la cabeza empieza a moverse como hemos visto anteriormente, se transmite a la dura madre espinal, a los hombros, a los diaframas, a las piernas, entonces ahí coordina todo el movimiento. Aquí, también, otro punto muy importante. Hay una conexión especial que es la conexión cráneo-sacral. De ahí viene el nombre de la terapia. Al moverse el cráneo se mueve la dura madre espinal que contiene la médula y se mueve el sacro. Entonces, hay una relación con la pelvis directa. Más directa, por ejemplo, que las otras relaciones que son con los órganos o la cabeza o el sistema músculo-esquelético. Aquí es directa, es un tiro, es una línea de alta velocidad. Cabeza, sacro. Y aquí, no sé si llegan a ver, dice compresión de la articulación sacroiliaca. ¿Qué sucede si se comprime la articulación sacroiliaca? Por ejemplo, porque te caíste de pompa, ¿no? Se te bloqueó el sacro. Ahora, se crea una tensión muy fuerte que llega a la cabeza. Por ejemplo, puedes originar una migraña, pero también puede bloquear la energía, puede desviar la columna y puede formarse otra consecuencia patológica. Entonces, tenemos una relación dura madre, sacro y occipital. Y luego, también la terapia cráneo-sacral, como vemos aquí, debido a esta relación cráneo-sacro y al trabajar prácticamente este eje, ahora sí, eje energético, aquí tenemos un dibujo del yoga con los chakras, pero, ¿qué son esta línea? Estas son las ida y pingala, esta por el otro lado, que son las dos corrientes de energía masculina femenina y la kundalini. Todo esto es una energía que en yoga se considera, se trabaja con ejercicio y respiración, pero que en terapia cráneo-sacral se trabaja de forma directa. Con la mano en la cabeza o con la mano en el sacro, trabajamos esa energía. Y esta energía es muy importante, es la principal fuente de energía que nutre todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, estamos trabajando sobre María Media, como se llama en terapia cráneo-sacral, porque trabajamos con tres marea, en realidad, MRP, María Media, María Larga, pero en realidad, esta es incluso la más importante, sobre todo para los bloqueos energéticos profundos, cuando una persona tiene trauma, conflicto del pasado, etc. ¿Cómo actúa la terapia cráneo-sacral a nivel de la columna? Entonces, partiendo de las premisas que acabamos de ver, de estas premisas, relaja el sistema de las fascias, el sistema miofascial, lo relaja, ¿no? Relaja el sistema nervioso, relaja el sistema hormonal, relaja el sistema, relaja el simpático cuando se encuentra hiperactivo, ¿no? Como habíamos comentado antes, y esto tiene un efecto muy fuerte sobre las fascias. De hecho, las fascias, las fascias, se contraen cuando estamos estresados. Mejora la postura actuando sobre los huesos que rodean la visión, el oído, sobre los nervios y sobre las fascias que conectan toda esta estructura de la cabeza. Alinea el cráneo, la columna y la pelvis, por lo tanto, quita un poquito los problemas de columna. Desbloquea el eje energético de la Kundalini, de la marea media. Disminuye la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Todas estas son efectos de la terapia cráneo-sacral, ¿no? Estrés, contracturas musculares, palpitaciones, hipertensión. Antes alguien escribía sobre la hipertensión. La hipertensión idiopática esencial, por ejemplo, baja mucho con la terapia cráneo-sacral. Elimina bloqueo corporal, corporales que afectan la columna, o sea, bloqueo de la pelvis, bloqueo del cráneo, bloqueo de la columna. Revitaliza los nervios, ¿no? Los nervios, por ejemplo, cuando tenemos siática y neuralgia tenemos una técnica que se llama bombeo del líquido cefalorraquidio. Es como una bomba del líquido cefalorraquidio que pasa por los nervios. Entonces, el líquido cefalorraquidio lo movemos y el líquido cefalorraquidio libera muchísima tensión de los nervios, libera la asiática y toda la neuralgia. También reduce el estrés y la ansiedad. Repito, en YouTube está el vídeo de la semana pasada, del webinar de la semana pasada donde se hablaba precisamente de cómo la terapia cráneo-sacral cura o mejora muchísimo la persona que tiene estrés, ansiedad y depresión. Esas tres enfermedades. La depresión también. Está ahí, lo pueden ver en cualquier momento. Es otro webinar. Bueno, pues aquí hay que viene. Ah, sí. Pues, ¿cuál serían los motivos, las razones o, en fin, digamos, lo que aporta la terapia cráneo-sacral a un terapeuta? Porque ese también, tú dices, oye, muy bien, todo esto, bonita teoría, pero no cura nada. Yo para que la estudio. Pero en realidad esa terapia sí es muy efectiva, cura mucho. Ahora le voy a dar un punto mío. Es efectiva allí donde otra terapia no llega. Por ejemplo, te ha dado un golpe en la cabeza fuerte o te han operado la cabeza. ¿Qué vas a hacer con otra terapia? Prácticamente no hay fármacos. Terapia cráneo-sacral, sí. Y muchas otras cosas. Es solo un ejemplo para que vean que tiene una técnica, un modus operandi, digamos, unas premisas teóricas diferentes a cualquier otra terapia. Por lo tanto, también tiene efectos diferentes a cualquier otra terapia. Es agradable y relajante. No tiene efectos secundarios. Se puede dar a todas las personas, bebé, niño, enfermo, debilitado, incluso enfermo terminales. Prácticamente no hay contraindicaciones. Solo hay que tener contraindicaciones en mujer embarazada en los primeros tres meses, metástasis, infecciones agudas, como por ejemplo una persona que estuviera en el hospital por coronavirus con fiebre a 40. Pues no, evidentemente, no. Pero bueno, fuera de estos casos graves se puede dar a todo el mundo precisamente porque casi no tiene contraindicaciones. No hay mucha gente que la practica todavía y no hay competencia. Puede cobrar más que dando otras terapias. También un motivo económico que no hay que descartar. Es una terapia que se cotiza. Mucha gente me ha preguntado si se necesitan cualidades especiales como hablamos de toque de mariposa, que si le escucha, que si esto y lo otro. Y rotundamente yo les digo que no, no se necesita ninguna cualidad especial. Yo no tengo ninguna cualidad especial. De hecho, cuando empecé, empecé en esto, me ríe un poquito. Un compañero que sabía mucho porque llevaba ya un par de años dando masaje en un equipo deportivo me dice, tú serás bueno en masaje deportivo, pero olvídate de terapias suaves. Y mira, al final se me dieron bien las terapias suaves. Pero, me costó más tiempo aprender, me costó más tiempo dar con el punto. No sé si por eso entiendo perfectamente también las dificultades de lo que le tarda, ¿no? Pero, no hay quien, como cualquier terapia en general, no se necesita un conocimiento especial, no se necesita ser médico, basta con, ahora sí, aplicar muchas veces, practicar mucho, poner mucho amor en lo que se hace y entrega. No es una terapia que se pueda hacer mirando, por ejemplo, la tele. No es una terapia que se pueda hacer hablando con un compañero o con el paciente. No es una terapia que pueda ser distraído. Se necesita aprender a concentrarse, concentrarse mucho para sentir esos movimientos sutiles, esas delicadezas, hay que estar muy concentrado. El verdadero cansancio para lo que hacemos terapia craniosacral es la necesidad de estar concentrado mucho tiempo. Hay que practicar mucho, hay que practicar mucho. No se aprende en un par de semanas, no se aprende con un par de libros. Olvídense, no van a aprender nunca terapia craniosacral. Van a aprender a tocar algunos puntos. Algunos me comentaron que estuvieron en un curso de un fin de semana. Olvídate. Nosotros el curso presencial lo dábamos en seis fines de semana y todavía me parecía muy corto. ¿Por qué? Porque se necesita mucha práctica. Eso créanme. La terapia, de hecho, se inicia a aprender en el curso. Se inicia en el curso, pero se aprende trabajando. O sea, tú, en el curso te dan las herramientas para poder aprender en cada paciente que te meta. Yo les digo sinceramente, sigo siendo lento. Después de 20, bueno, 24 años, 24 años haciendo osteopatía, cada vez que voy con un paciente nuevo se me ocurre en detalle nuevo, cositas nuevas. O sea, estoy aprendiendo después de 24 años. Es increíble. Es una terapia que no termina nunca de aprender, en definitiva. Los que la practican ya me van a decir que no van a poder decir que no. Esto es así. Y resuelve, bueno, pues esta terapia resuelve mucha dolencia y ayuda a muchas personas, porque ya la habíamos comentado. Bueno, el curso es, el curso que ahora la terapia o cualquier curso bien bueno de terapia cráneo sacral es para ti. Bueno, si eres médico o fisioterapeuta, pues, ¿por qué no? Digamos, lo aceptamos también, hasta los médicos aceptamos. Y lo digo, no lo digo con rinoría, porque el médico no está acostumbrado a trabajar con las manos. De hecho, lo primero que hemos dicho es que esta es una terapia manual. Es mucho más indicada, por ejemplo, para un fisioterapeuta o para un masajista, un quiroprático, ¿no? Un masajista y quiroprático y osteópatas son los perfiles más indicados entre todos, pero, pero, pero. También hemos tenido muchos psicólogos y psicoterapeutas que vienen atraídos porque han oído que la terapia funciona muy bien con problema emocional y es así. Es terapia, no es psicoterapia corporal o algo parecido, pero desbloquea memoria y digamos que de alguna manera va a ciertos puntos del desarrollo de la persona que también son dominio de la psicología, pero es totalmente diferente. Es una terapia manual. El psicólogo habla o hace ejercicio o recomienda o, en fin, psicólogo tiene una forma de trabajar que es del psicólogo y del psicoterapeuta. Y con terapia craniosacral, no, no se habla, se trabaja con, por ejemplo, con la marea media que es donde el eje energético, donde digamos encontramos la mayor parte de los bloqueos energéticos. Quiroprático, masajista, terapeuta, físico, kinesiólogo, como le dicen allí en Argentina, en Chile, también en Francia, ¿vale? Son perfiles muy indicados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque trabajamos con las manos y porque estamos acostumbrados y porque vamos a trabajar problema parecido. También hemos tenido muy buenos resultados con gente que nada que ver con terapia, pero son practicantes de yoga, pilates y meditación. Por el hecho de que están acostumbrados a meditar, entran en esa onda, digamos, que es muy importante también. Pero también, la verdad, que hemos tenido buenos alumnos en todos estos años que son interesados, personas simplemente interesadas en la salud, no sé, personas que tienen niños enfermos. Miren que una de las más grandes terapeutas de terapia craniosacral que es Viola Freeman, bueno, murió hace pocos años. Viola Freeman, bueno, es una que dio curso en todo el mundo, una considerada una leyenda, ¿no? En terapia craniosacral, empezó porque tenía un hijo que había nacido con parálisis o con problema neurológico y fue atendido y fue atendido por otro terapeuta, pero le impresionó tanto el hecho de que un terapeuta curara a su hijo que los médicos decían que no se podía curar que ella decidió estudiar terapia craniosacral y llegó a ser una gran maestra. Viola Freeman. Bien, pues aquí termina el PowerPoint. Ahora, si quiere, hablamos también del diplomado y le doy las gracias por haberme escuchado, pero no hemos terminado. Nos queda todavía media horita donde podemos ver efectivamente todas las preguntas porque me imagino que ahora alguna pregunta debe de haber. entonces vamos a dejar de compartir y ya vemos aquí el chat. Veamos qué se dice aquí en el chat. Entonces, vamos atrás. Voy a la primera pregunta obviamente son las que me van a contestar primero. ¿Se aprende a escuchar? Autismo, Moebius, daré a otros cursos, cáncer, epilepsia. Bueno, empezamos por aquí Adriana Musi, epilepsia. Con la epilepsia muchísimos terapeutas trabajan con personas que tienen epilepsia y pues yo también he trabajado con niños con epilepsia y funciona muy bien. Ahora, si soy sincero, no tengo nunca la garantía de la seguridad matemática que esa persona no vuelva a tener ataque epilepsico, epilepsicos, pero se reducen. Muchas veces se quita la medicación. O sea, las personas ya no necesitan medicarse y en fin, hay muchísima ayuda. Aquí ya hemos contestado con lo manejo quirúrgico en el cráneo se ve modificado el MRP, también con los brackets, también con las válvulas que se ponen para ventrículo, peritoneal, no sé, sinceramente no sé lo que es porque en el cráneo están los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y donde se pone la válvula es a la salida del cuarto ventrículo para permitir que el líquido cefalorequía baje, pero sí se hace terapia cráneo-sacrán. se puede aplicar esta técnica cuando ya se ha operado de hernia discal, sin embargo, se queda una extrusión en el disco y se pide mal. Bueno, Greisel, me está haciendo afirmaciones, entonces veamos, se puede, hemos dicho que toda persona se puede utilizar la terapia cráneo-sacral, por lo tanto, a mucha más razón, yo he trabajado con muchísima gente que ha sido operado de hernia discal. Lo que sucede después de una operación de hernia discal, de uno a un millón. Si hay un millón de personas, todas son diferentes. Las extrusiones del disco, por ejemplo, no duran ahí eternamente porque es material gelatinoso que luego el cuerpo reabsorbe, entonces, me estás hablando del día siguiente, seis meses después, digo, es muy variable, pero no hay ninguna contraindicación y muchas indicaciones, o sea, la terapia cráneo-sacral va muy bien para no operarse después de operado, etcétera, 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 ¿vale? Con todos los síntomas de piernas, neurológico, vascular, etcétera, etcétera. Hipertensión arterial regula muy bien. Si no hay enfermedad de concomitante, Iván, es una terapia muy indicada. No es la única. Ahora sí, yo, si soy sincero, a los pacientes que colaboran y tienen hipertensión arterial esencial, les recomiendo que practiquen ejercicio de respiración tipo yoga, yo practico el yoga también, me gusta, no soy un gran yogui pero lo practico cada vez que puedo y todos los pacientes que han hecho la respiración, digamos, abdominal, durante 10 minutos al día se le ha regulado la presión arterial porque la respiración yogui regula también la presión arterial. Es un hecho comprobadísimo. A ver, male, aquí entramos en un terreno male, pregunta si se puede hacer terapia con los esquizofrénicos. Yo diría que mejor que no, a menos que sea psiquiatra porque el esquizofrénico es una patología compleja donde puede haber lesiones, puede haber muchas historias y yo la considero la esquizofrenia y la enfermedad bipolar en pacientes graves, digamos, psiquiátrico, la considero no es un buen terreno para meterse, digamos, hasta podría ser indicado, ojo, podría ser indicación, pero hay riesgos. Mira, hay riesgos de recaída, hay riesgo de empeoramiento, hay riesgo penales, familiares, sociales, no te metas si no eres psiquiatra. con diabetes y problemas digestivos, ningún problema, hola Mari, que es el MRP, pues ahí está, lo hemos explicado al principio, hiperlaxitud, bueno, pues no hay ningún problema, la hiperlaxitud es una característica del colágeno de una persona, en realidad, de todo el cuerpo, de algunas partes del cuerpo. La terapia craneosacral, tal vez no sea la terapia más indicada, ahí sí, yo diría que una persona con hiperlaxitud, yo le mandaría también a hacer ejercicio de fortalecimiento, tomar fósforo, espérate, fósforo, a ver, no se acuerda si era, sí, me parece que era el fósforo, lo puedo revisar, no estoy seguro, pero se toman suplementos de minerales, ok, para mejorar la hiperlaxitud, pero la terapia craneosacral también. Una persona con escoliosis puede ser que tenga, sí, Gabriela, una persona con escoliosis al tener afectado a la columna vertebral, puede ser que tenga migraña, muy probablemente por esta razón. Laura Isabel Gómez, a mi esposo le tiemblan las manos tipo Parkinson, bueno, si es un, habría que decir qué edad tiene, pero bueno, las manos tipo Parkinson, los otros dicen que es nervioso, él tiene tic nervioso en el hombro derecho, esto ya de muchos años, ok, poca respuesta con los imanes, bueno, bueno, me faltan un par de datos, pero me está diciendo que tiene un problema de tipo nervioso, entonces, yo te digo que en los problemas nerviosos, yo elegiría por primera terapia, o sea, lo primero que quisiera averiguar sería si responde terapia craniosacral, porque es lo que me da mejor el resultado, de todas formas, con la primera escucha, un terapeuta ya se da cuenta si hay mucho bloqueo o no, porque la escucha es el diagnóstico que hacemos en terapia craniosacral. Doctora Brenda Guizar, la patología con mayor cronicidad es donde es más efectiva la terapia craniosacral. Doctora, digamos que en buena parte sí, tal vez también hay algunos casos agudos, yo ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, torticuli, que es una patología aguda, de inmediato tenemos alivio, aunque sea, ¿no? Por ejemplo, una persona que haya tenido un traumatismo cráneoencefálico, que esté de pie, o sea, que pueda moverse, que no esté, vamos, que no esté en cirugía, o sea, que haya tenido un golpe, que haya tenido un coma, que haya tenido una, ¿cómo se llama cuando una persona pierde el conocimiento durante algunos minutos, ¿no? Una pérdida de conocimiento, entonces, que pueda haber ahí un boxeador, toda esta persona que han tenido traumatismo en la cabeza, es un caso agudo donde la terapia craniosacral es muy efectiva, pero luego ya cuando vemos la mayor parte de nuestros pacientes, yo digo que sí, efectivamente, me gusta más en patología crónica en general, ¿vale? Habíamos hablado de artrosis, habíamos hablado de fibromialgia, discoliosis, problema de columna, así, yo veo más efectividad en problema crónico, porque además los problemas crónicos suelen luego tener repercusiones sistémicas, es decir, en todo el sistema y en otro sistema, y entonces necesitamos una terapia sistémica, una terapia que sea holística, global, y no siempre, pero algunas patologías crónicas también luego hay una implicación emocional y de ahí también la terapia craniosacral es muy útil. Adriana Musi, ¿cómo se trabaja para parálisis facial? Mira, muy bien la terapia craniosacral, yo la verdad que hace poco tuve el caso de un amigo, profesor de masaje, un compañero, ¿no? Que da, entonces claro, imagínate, todos los alumnos, quien paño es caliente, quien acupuntura, quien masaje, quien ta, 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 y luego llegué yo, me dejó por último, Andrea, me crean sacarlo tú también porque él no cree mucho o no creía en la terapia craniosacral y una semana después me dije, oye Andrea, lo que más me ha funcionado ha sido la terapia craniosacral, o sea, muy bien. Ahora, tu pregunta es cómo se trabaja para parálisis facial. Adriana, te lo puedo explicar en un curso. Se puede usar, sí, creo que se comentó en el PowerPoint, vértigo, migraña, cefalea, todas estas cosas van, súper bien con la terapia craniosacral, garantizado, súper bien, vértigo también. Bien, uno me pregunta que si se puede ver el video, cuál es mi dirección en YouTube, pues sinceramente no sé cuál es mi dirección en YouTube, pero se lo mando por el enlace, luego mañana yo le mando a todos, todo lo que se han registrado, más todos mis contactos, yo le mando el video de esta grabación, de este webinar, de hecho, ya vamos a dejar de grabar.